¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les enviamos un cordial saludo. Nos encontramos en Matamoros, Tamaulipas y hoy vamos a conocer un museo único en su género en toda la República Mexicana, el Museo del Agrarismo Mexicano. Los invito a conocerlo. Buenas tardes, mi nombre es Dulce Cobian y les hago una atenta invitación para que vengan y nos visiten aquí al Museo del Agrarismo Mexicano. Es el único en la República con esta temática del agrarismo. Estamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en Ejido Lucio Blanco, es carretera a la playa, kilómetro 6.5, frente a lo que es el Tecnológico de Matamoros. La entrada es completamente gratuita, los esperamos para que vengan a conocer un poquito de la historia, puesto que aquí se hizo el primer reparto de tierras en toda la República. Gracias. 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 Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos.